¡Usted, caballero! ¡Eco que se llama y dice! ¡Para la raza de caballo de Sombrero y de los Toros y dice! ¡Agua! ¡Sube! ¡Cabejado! ¡Au! ¡Puerta, Diego! ¡Ey! ¡Oye! ¡Cao! ¡Sube! ¡Alejo! ¡Cao! ¡Alejo! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos de San Juan de los lados, Jalisco! ¡Hey! ¡A mi raza de San Luis Potosí! ¡Hey! ¡Ánimo, pariente! ¡Hey! ¡Para los pirotécnicos del Bajío ¡Ánimo, prenda de primo! ¡Eso, eso! ¡Póximo banda! ¡Póximo banda! ¡Vamos de San Juan de losizations de Torgueva, Torgueva, Pártame, 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 Pártame! ¡A mi razo, pártame, 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 Pártame! ¡Vamos de San Luis Potosí! Paseando alegremente por las tierras de Jalisco En una plaza de todos, todos bailan de brindito En Plaza Santa María, en el merote que pesca Adonde toda la gente, los domingos a la fiesta Tocaba a la insensible con sus sones sinaloenses Alegrando con sus notas a los valientes pinetes Mirando con ese toro, que no los vaya a tumbar Que el señor Chino Morales, muchos premios va a pagar A todos los bailadores que bailan ritmo de banda Les pido que me echen un grito, aire se aguarda la cara Y Zapatiele, el saludante para toda la recita de Guadalajara A toda la recita de Corea del DF Saludos, saludos a los hechos ¡Adiós! Con los aires de Querés, compa A toda la gente del Estado de México ¡Aquí andamos! ¡Juro más seguro de mi compa Manuel Ferreira, amigo! ¡Súmele, compa! ¡Y eso, muchachos! ¡Necesitamos los aires de Querés, compa Luisito, compa Gardo! ¡Ánimo! ¡Ánimo, compa! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Ay nos da vez, siento la moda ¡Con mezquillas y con texana! ¡Con botones, los cielos! ¡Conي pañol y con mi cuarta! ¡Arriba mis acatecas! ¡Arriba a Badalajara! ¡Arriba los mexicanos! ¡Que bailamos con la banda! ¡Cuidado con ese tono! ¡Que no los vaya a tumbar! ¡Y ese no chino Morales! ¡Muchos vemos a pagar! ¡A todos los bailadores Que bailan ritmo de banda! Les pido que me eche un rito, ahí les va a guardar la cara Son los aires de Jerez Copa, arriba Jerez Sacatecas Pelado ¡Ánimo viejos! ¡Qué onda muchachos, ánimo Pelado! ¡Sucampanar Flores! ¡Viva Jerez! ¡Viva Jerez! Crecí montando becerros, montando toros desde muy plebe Oye, buenos caribeos, montando toros en buen jinete En la recente de Colima, desde allá, y desde el Guanajuato Soy el rey del caribeo y aunque también tuve mis porrazos Guerreros, tierra caliente, muy buenos toros, aquí en el diado En el estado y sus pueblos le gané un toro, un millón de varos En muchas canciones, morelos, ahí los toros son pura lumbre Pero aunque todos son malos, son un nacido que a mí me tumbe Por todo México entero yo me la rifo feliz montando A cualquier toro requego, le monto y brinco de un solo paso De Galicia, Zacatecas y de San Luis, hoy hasta Durango En Idalegu y hasta Puebla, por Veracruz me ando yo paseando Guerreros, tierra caliente, muy buenos toros, aquí en el diado En el estado y sus pueblos le gané un toro, un millón de varos En muchas canciones, morelos, ahí los toros son pura lumbre Pero aunque todos son malos, son un nacido que a mí me tumbe Guerreros, tierra caliente, muy buenos toros, aquí en el diado En el estado y sus pueblos le gané un toro, un millón de varos En muchas canciones, morelos, ahí los toros son pura lumbre Pero aunque todos son malos, son un nacido que a mí me tumbe ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahhh! ¡Ay mamá por Dios! Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora Y me toca el angelique, después de yo que vedo Por último en el dormito, pa' que veas como de ti ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ay mamá por Dios Me dicen enamorado pero de eso nada tengo Todo me dicen enero, soy enero pero con suerte Porque si me salta un gallo no me enerra por la muerte Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, me meto en el querite Después el niño perdido, por último en el dorito Para que veas como me brinco Ay mamá por Dios Y a mucho orgullo Soy de... ¿De dónde compadre? Soy de enero, si no lo jodan, que se rompen las olas Me gustan las canciones olas Y que no te han venido, pa' que tengo prometido Cuando rezo de la voz Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, me meto en el querite Después el niño perdido, por último en el dorito Para que veas como me brinco Ay 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 ¡Alelelelelele! ¡Alelelelele! ¡Alelelele! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito soy ese señor! ¡Ahí le va mi compa, mupe! ¡Truénele, truénele, viejo! ¡Y es la playa grande de Mazatlán, Sinaloa, compadre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y así suena su compa, Jackie! ¡Y la playa grande de Mazatlán, Sinaloa! ¡Y es la playa grande de Mazatlán, Sinaloa, compadre! ¡Y la playa grande de Mazatlán, Sinaloa, compadre! ¡Y arriba con Paraíso Vivo! ¡Y la playa grande de Mazatlán, Sinaloa, compadre! 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 De tierra suriana vengo, de ayer les prego mi canto Alucro soy de la vida, la vida que enseña tanto Javilán de la sierra, me estoy a gozar volando Lo mismo por las alturas que bajo suelo rozando Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los pueblos, sincero amando poder Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso de pisar a una pollita Cuando se lo concedieron y hasta ponían la maldita Un perico que era mudo, me enseñó con su silencio Alcá de la lema un nudo antes que hablara lo vendo Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los pueblos, sincero amando poder Soy como quiero ser Soy como el otro mañado, que cuando mira con tranca No quiero remanenciar por hasta que esté la tranca De tierra suriana vengo, de ayer les prego mi canto Respeto hasta el más humilde, ni del más diablo Me espanto, soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los pueblos, sincero amando poder Soy como quiero ser Y aquí andamos de nuevo, parientes Este es tu banda, la gloria de querer ¡Adiós! 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 Y como hace veinticinco años que suena y suena la tambora feliz Sigue siendo la consentida Escamilla El toro rapito y mono Y tenía los cuernos gachos Porque se los agacharon Se decía que era muy macho Por nombre le decían chivo Pero toro se llamaba Tenía las orejas blancas y hasta el suelo le arrastraba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y el mamey se le quedaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y el mamey se le quedaba Y arriba que de Zacatecas compare La maquilla colorada en su mente la traía Andaba por los corrales navegaba noche y día Hornaba los paredones con la cola levantada Se echaba la tierra a lobo y de gusto hasta ramaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y el mamey se le quedaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y el mamey se le quedaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y el mamey se le quedaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y el mamey se le quedaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y el mamey se le quedaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y el mamey se le quedaba Comenzamos con el peripeo Rerrán que se vio con el son del infiel Y la territorial de Monterrey Vámonos viejo que suene bonito A toda la raza de sombrero Y agárrese y agárrese compadre Vángase a bailar pariente La palabra de las escuelas hombre Sobre y pistela maciza Y pistela Que suene y que suene hombre Hay más de los sectores de que se rompen los campos La máquina de reparo dice Y saque los cuartos y le bailamos Hasta Monterrey, Nuevo León A toda la gente bonita de Guajaca Y nos vamos hasta Los Calientes Y sus bellas de San Marcos A la raza de rey de la paz ¡Vámonos viejo que suene! Hasta Lentino, Sinaloa, Mariel ¡Vámonos viejo que suene! Y seguimos abarcando desde los de San Turco ¡Vámonos viejo que suene! Y arranque esa mi gente bonita de Lerno De Tejada, Veracruz Y ándale a llevar un saludazo Para toda la raza que le gusta el Jaripeo Compadre Para todos aquellos que se van montando buenos paros ¡Vámonos viejos que suene! ¡Vámonos a la cuarta huerta, compa! ¡Sáquense los botes, compa! ¡Vamos a mis introducedoles a todos los! Agárrese macizo, viejo Todavía no se le suelte Que todavía la banda sigue, viejo ¡Vámonos tierras de... ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! Y Silicon Street Y nos vamos bailando hasta Rancho de las Encinas, aquí su lado, ándale compa, no se me raje, móndele, móndele, dos, y así suena la territorial de Bonito, hombre, y arriba los borrachos, que el mundo es nuestro corriente, amigos compadres, para todos, la raza de Jalil, suéltese. Y nos vamos bailando por toda la República Mexicana, y así suena la truja con el compasito. Y nos vamos bailando por toda la raza del sur, para la raza de Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, el color de azul, papá, le abarcamos sabroso, vámonos. Y aquí venimos con todos, chiquito Oaxaca de Juárez, parientes, que los somos compadres, puro Oaxaca, parientes, suéntenos, suéntenos, este es el concorrido Oaxaca, y nos vamos recio, parientes. Y nos vamos a bailar, que los negros, que los negros, que los negros se encuentran. ¡Vamos a seguir la alcance! ¡Vamos! ¡Sigue le brindando! ¡Los bajantes! ¡Eh, eh, eh! ¡Sigue sonando Copa Rulo! ¡Pero con un bajante! ¡Sigue, sígale, sígale con la gusanita! ¡Para todas las regiones de nuestro lindo Oaxaca! ¡Y suéntenle esa tuba Copa Loba! ¡Seguimos subiendo! ¡Pero al 110, pariente! ¡Seguimos amaneciendo, ya! ¡Jáles, jáles, el palencuentro! ¡Seguimos la cinturba! ¡Rájale, rájale! ¡Y esa pantalla de marchantita! ¡Jáles, jáles, jáles! ¡Tome la suerte, compadre! ¡Que siga el ritmo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Y que suenen esos chingadazos, Copa Joel! ¡Regresamos a nuestro pequeño Oaxaca! ¡Qué bonitas tradiciones, soya! ¡Y como empezamos, nos vamos! ¡Con pura música chingona, oiga! ¡Ay, ay, ay, parientes! ¡Los Bajabé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando dicen Colorado se me alegra el corazón Bailando con la tambora por todita la región Con el son del Colorado solo se mueven los pies Yo quiero bailar contigo, me gusta como te ves Si tu madre te pregunta que donde estuviste ayer Dile que estabas conmigo bailando con las tres Si tu padre te pregunta que donde estuviste hoy Con banda los escamillas bailando este alerazón Y esta es la consentida Los escamillas Su plato con el doctores Y la llena Prefiero vivir en rancho que vivir en la ciudad Del verde de los campos y contigo caminar Me gustan mucho tus ojos, esos ojos color miel Pero más esos besitos que hasta me enchinan la piel Si tu madre te pregunta que donde estuviste ayer Dile que estabas conmigo bailando con las tres Si tu padre te pregunta que donde estuviste hoy Con banda los escamillas bailando este alerazón Prefiero vivir en rancho que vivir en la ciudad Prefiero vivir en rancho que vivir en la ciudad Del verde de los campos y contigo caminar Me gustan mucho tus ojos, esos ojos color miel Pero más esos besitos que hasta me enchinan la piel Si tu madre te pregunta que donde estuviste ayer Dile que estabas conmigo bailando con las tres Si tu padre te pregunta que donde estuviste ayer Si tu padre te pregunta que donde estuviste hoy Con banda los escamillas bailando este alerazón Y ahí venimos de nuevo Los escamillas ¡Samba, ¿qué les samba, qué les samba, qué les samba, qué les tumba? ¡Samba, ¿qué les samba, qué les samba, qué les samba! ¡Samba, ¿qué les samba, qué les samba, qué les samba, qué les samba! ¡Y báilele, báilele, báilele! ¡Del lado, del lado, del lado! ¡Cuaco, cuaco! ¡Es puro más music! ¡Aww! 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 Colorado me llaman, soy señores de Michoacán ¡Aww! ¡Aww! Ando buscando valiente que de frente quiera pelear Trae Cueco una silla que es de cuero, plata y papel Y haz a los más valentones al mirar mejor Y viva mi tierra Michoacán, que traiga Charanda pa' brindar Juan Colorado ya se va, montado en su cuaco el huracán Llegamos a pateándole, pero con la rancho grande mi amigo Soy de crostaca, déjate todo, yo voy a hablarles A las razones señoritas, ya tengo la rancho grande Si no me la quieren ver, pa' que se acuerden de mí Les voy a brindar que todos te los podremos de aquí Al santo de Cuchipila, llamado Señor Santiago Montado en su caballeto, lo llevan a cualquier lado Si no me la quieren ver, pa' que se acuerden de mí Les voy a contar que todos te los podremos de aquí Toro, toro, toro colorado Al toro de Zacataca nunca nadie le ha quedado Toro, toro, torito amarillo No hay nada que se compare con los toros de Bredillo A todas las bellas camas yo les voy a dar detalles Cuando yo era toro cover, nunca estuve por las calles Soy de pura Zacataca, donde no existe el desmane A las razones señoritas, ya llegó la rancho grande Si no me la quieren ver, pa' que se acuerden de mí Les voy a mandar que todos te los podremos de aquí Toro, toro, toro colorado Al toro de Zacataca nunca nadie le ha quedado Toro, toro, ese toro bayo No hay nada que se compare con los toros de Rancho de Ayo Toro, toro, torito amarillo No hay nada que se compare con los toros de Bredillo Toro, toro, ese toro bayo No hay nada que se compare con los toros de Rancho de Ayo Y aquí vamos de nuevo Como dijo el compa Macario Y porque aquí y donde quiera El niño y su banda Y agárrese que ahí le vamos Guanajuato Apliquele compa Luis Santoyo Y nos vamos hasta Guerrero Ánimo Cochos Hasta el Marito Nayarit Compita Saulito Manso Para toda mi gente que le gustan los coleyaderos Arriba Sacatecas, Jalisco y Durango Oiga nomás compita Kevin Arriba Michoacán viejo Y a los que me faltaron Ja, 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 ja Se acabó Ok muchachos El borrego Cachetón se salió por el partir ¡Márcale a la que sigue! ¡Subí! ¡Hay un caballito que esté listo! ¡Súbamelo de una vez! ¡Viene! ¡Várese de vivo! ¡Ayayay! ¡Salud! ¡Súbamelo de una vez! ¡Vamos a lanzar la maquilla colorada! ¡Alberto Cuantabaquero! ¡Soy color de la colorada! ¡Ya tenemos que lanzar la maquilla colorada! ¡Vamos a lanzar a la colorada que tenemos que tumbar! ¡Vamos a lanzar a la colorada que tenemos que tumbar! ¡Ay viejo! ¡Encuentra esa nada que es el favorito! ¡Sala de Jalisco! ¡Vaya! ¡Llevámonos! Dice que la colorada tenemos buenos citares Porque le tuvieron miedo más que los cicaturales Dice que la colorada tenemos buenos citares Porque le tuvieron miedo más que los cicaturales Vamos a lanzar a la colorada que tenemos que tomar Vamos a lanzar a la colorada que tenemos que tomar ¡Arriba Jalisco! ¡Vérese a lo viejo! ¡Revalé! ¡Sale! ¡Échense grito muchachos! ¡A la marido! ¡Cuidado se me resbala el viejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos muchachos a su demanda! ¡Y dice! ¡Échense de patrón viejo! ¡Vamos! ¡Vámonos compadre! ¡Esto es el favorito! ¡Viene de Maseatral! ¡Ánimo viejo! ¡Vámonos compadre! ¡A la comprar! ¡EnComba Marino del Meritito Cañá de Carasquia de Guanajuato compadre! ¡Ay, ay! ¡¡Sube! ¡Ahí se me va la becoba! ¡Vámonos muchachos! ¡Gracias por venir! ¡El aplauso muchachos! ¡Ahí le va! ¡La Chacalosa de Jerez! ¡Ahí le va esta bonita rola! ¡Se titula El Becerro no mamado compadre! ¡Hasta el meredito rancho! ¡Y Zapoteño, el Zapoteño viejo! ¡Ahí va la Chacalosa ya! ¡Son los agentes de México enteros! ¡La Chacalosa corriente! ¡El Becerro no mamado! ¡El Becerro no mamado! ¡Porque la vaca no vino! ¡Porque la vaca no vino! ¡Y sin el pelo mantiene! ¡Y sin el pelo mantiene! ¡Y sin el pelo mantiene! ¡Con lo de él! ¡De mi amigo Zapoteño! ¡Y hasta los días se van! ¡Ábreme tus brazos mi alma! ¡Si me tienes voluntad! ¡El Becerro no mamado! ¡Es el gusto del becerro! ¡Es el gusto del becerro! ¡En el pueblo de Roma! ¡En el pueblo de Roma! ¡En el pueblo de Roma! ¡En el andar entre la barca! ¡En el andar entre la barca! ¡Es el gusto del becerro no mamado! ¡Lázaro quería se van! ¡Abreme tus brazos mi alma! De este perrito que se trae, de este perrito que se trae En las manos de este güey, en las manos de este güey Al que me entierne a mi madre, al que me entierne a mi madre Pa' que haga yo su vida sola, ya no Las zoologías se van, ábreme tu brazo mi alma si me tienes voluntad El becerro no ha matado Para toda la raza del centro de Colorado, para la gente de Chicago Para la gente del centro de Los Ángeles Y todo el México, el caro, pa' gente Arriba Jerez, a mi gente, a mi gente ¡Ábrelo, ábrelo! El becerro no ha mamado, el becerro no ha mamado Porque una vaca no vino, porque una vaca no vino Y si ni te lo mantiene, y si ni te lo mantiene Con lo verde del camino, la salón, la salón Las zoologías se van, ábreme tu brazo mi alma si me tienes voluntad El becerro no ha mamado Chale, chale, chale ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.